Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver. Con relación a la actividad de ayer, ¿tenemos alguna duda? Ahorita, mientras vienen los compañeros, podemos resolver. Gracias. 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 Vamos a esperar. 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 Bien, vamos a comenzar y que se vayan incorporando los compañeros, ¿ok? Bien. Vamos a nuestra sesión 17. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido y objetivo de la sesión, lista de asistencia, desarrollamos la sesión en nuestro cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Continuamos con la parte de la programación en Visual Basic y ahí estábamos viendo la parte de los formularios y hoy vamos a ver controles de formularios. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de identificar los diferentes controles que son utilizados dentro de los formularios de Visual Basic mediante el procedimiento correspondiente. Los controles de formularios se usan cuando se desea hacer referencia e interactuar fácilmente con datos de celdas sin usar un código Visual Basic cuando se quieren agregar controles a hojas de gráfico. También puede ejecutar macros usando los controles de formularios y podemos adjuntar una macro existente a un control o bien escribir o grabar una nueva macro. Los controles de formularios tenemos etiqueta, el label, ayer estábamos viendo que es donde nosotros escribimos las indicaciones, títulos, los nombres de los recuadros, etc. Y el texto se modifica en la propiedad Caption, que lo estábamos viendo el día de ayer. El cuadro de texto, Textbox, permite rellenar los datos de un formulario. Son cajitas donde el usuario puede escribir. El control botón de comando o el command button puede iniciar una acción o conjunto de acciones al momento de dar clic. Vamos a estar trabajando con estos botones, con estos controles y vamos a empezar también a crear un nuevo formulario. Entonces le voy a pedir que abra el archivo de ayer. Vamos a trabajar sobre él. Vamos a hacer algunos ajustes. Práctica sesión 16. Ese va a abrir. Y mientras yo tomo asistencia, ¿ok? Buenas noches. Hola, buenas noches. En el caso de mi persona no estuve ayer. Ajá, pero el video estaba ahí en la plataforma o en YouTube en todo caso, no lo vio. No, no lo he visto. Pero voy a seguirlo. Y lo voy a ver y voy a tratar de hacerlo para... Bueno, pero lo que pasa es que sí necesito el archivo. A ver, ¿quién más no lo tiene? Todo yo quiero. Mira, pues. Vaya. Voy a cerrar, pero... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. No prometo que el archivo se vaya porque es en WhatsApp, pero ya vamos a ver. Ya vamos a ver que como es una macro, tal vez no permita WhatsApp que pase. Vamos a ver. Vaya. Descárguenlo y a ver si lo deja y me aviso. Vamos a ver, vamos a pasar asistencia. Adelaida Noemí Alvarado de Martínez. Presente. Listo. Alejandra José Martínez Morán. Presente. Listo. Ana Maritza Díaz Claros. ¿Está bien, no? Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. Presente. Presente. Listo. Cristian Alfredo Canizales Ramos. Presente. Eduardo José Peña Hernández. No. Elvin Samael Cruz Nieto. Sí, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Gerson Eli Sánchez García. Presente. Listo. Isaac Adalberto Arias Martínez. No. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Presente. Luis Salvador Batarce Soto. Presente. Lo voy a cambiar su nombre. Ok. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Listo. Mauricio Isaias Hernández Martínez. Presente. Listo. Melvin Javier Peña Peña. Presente. Noe Rodolfo Argueta Mena. Presente. Listo. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Listo. Vladimir Arturo Nieto Zacapa. Presente. Listo. Walter Alberto López Vigil. Presente. Listo. Yancy. Lizette Ayala Melga. Yancy. Yancy. No. Yancy. Jennifer Patricia Presa Pineda. Yancy. 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 Jennifer, Patricia. Está conectada, pero no aparece ahí. Acá va. Ok. Entonces. Bien, entonces solo me quedaron pendientes Eduardo José. Isaac, Adalberto y Jennifer, Patricia. Ok. Bien, la práctica 16. Antes de continuar, vamos todos. Archivo, guardar como. Lo buscamos en la carpeta y ahora en lugar de 16 le ponemos 17. 17. Ok. Cuando ya lo haya cambiado, le da guardar. Ok, permita. Para cerrar esto otra vez. 17. No olvidemos libro de Excel habilitado para macros. Y le damos guardar. La maestra de ver equivocado. Ok. Ahora ya lo tenemos. Vamos a programador y luego Visual Basic. Y en Visual Basic le carga. Espérenme que no lo. Aquí está. Esta ventana. Ok. De acuerdo, Jennifer. Bien, ya tenemos el archivo y ya estamos viendo esta información. Yo tengo el archivo, pero la información no la estoy viendo. Pero el archivo. Y usted me mandó. Cuando lo abrió, no le dio ningún mensaje, no le dijo nada y solo se lo abrió. Solo me abrió, nada más. No puede ser. Porque como tiene una macro, lo más seguro es que se la ha deshabilitado. Vaya a la carpeta donde descargó el archivo. ¿Ya lo encontró? Bueno, cierra el archivo primero. Ya está. Ya. Ok. Al archivo de le clic derecho. Y después propiedades. Propiedades. Ajá. Propiedades. Vaya. Este. Por ahí le tiene que aparecer una opción que diga permitir el uso de macros o algo así. Aparece. Generar seguridad de talle y versión. Tipo de archivo. Hoja de cálculo habilitada para macros de micros. Ajá. Se abre con Excel. Ajá. Y después aparece cambiar. Abajo aparece ubicación, tamaño, tamaño en disco, creado, modificar, acceso, atributos, solo lectura, ocultos y avanzado. Seguridad. Este archivo proviene de otro equipo y podría bloquearse. No lo tiene que bloquear porque si no, no lo va a dejar ocupar las macros. Por eso le pregunto si al momento de abrirlo usted le mandó un mensaje y usted le dijo sí o le dijo no sin leer la indicación porque el programa nos dice. El archivo no se puede abrir porque tiene algún programa malicioso o las macros se deshabilitan. ¿Algún mensaje le da? Aparece una opción de bloquear. ¿Mande? Aparece una opción de un cuadrito que dice desbloquearle. Va, póngale, quítenle ese. O sea, que se desbloquee después. Ajá. Voy a dar a afectar. Ajá. Después intenté lo abrir. Y le da lo mismo. No, no me parece. A mí no más me parece. Después de eso tiene que abrirlo. ¿Y qué pasó? Vuelvalo a descargar ese archivo ya. O sea, bórrenlo y vuélvalo a descargar. Cierre primero y después lo borra. Sí. Sí. No, no, no. ¿Y qué pasó? No. No, no. No. Claro que bien rápido me lo descarga Nada cuesta No sé por qué Siempre me cuesta Un paréntesis así Rapidito Por cualquier Falla de señal Y alguna parte de la clase Que no se pueda visualizar bien Siempre están en los canales Vea del YouTube Siempre en ese enlace Que les compartieron de la lista Ahí están todos Ok, gracias Les mandaron un correo Donde está la información del curso Y ahí está Ese enlace Ahí están todos Sí, es que a veces No siempre Pero si hay partes Que se pueda quedar Lagueado O cualquier Sí Que de pronto Se desconecta Y todo Sí, sí Me preocupa Y entonces Don Melvin Ya estuvo Lo descargué Pero igual me abre Así normal Solo lo descargo Rapidito Se me descarga Y lo abro Normal Espérame Bórrelo Lo voy a Aunque sea un solo archivo Lo voy a mandar por Carpeta comprimida Tal vez así Le funciona Descargue La carpeta comprimida Y hasta que ya La tenga Descargada Me indica Y yo le digo Qué vamos a hacer Y si me puede Compartir su pantalla Mejor Ahorita está La carpeta Practica Sación 16 Lápis Vamos a ver Carta S Carpeta Carpeta De archivos Ojo De cartón Pero primero Descargue El archivo Y cuando ya Lo tenga Me muestra La pantalla Y esto es Para todos Los que no Tengan El archivo De ayer Hola Yo lo estuve Trabajando Hoy en la tarde Chivo Lo tengo Ahí más o menos Genial Genial Está bien Ahorita Ahorita puede igual Comparar Con este Que está ahí En pantalla Mientras Lo quise abrir Pero igual Tiraba ese mensaje Que dice Melvin Que era peligroso Abrir el archivo Y que no sé Qué Ajá Y aunque le diga Ese mensaje Usted le tiene Que decir Que sí Que se lo Abra Porque no le voy a mandar No le voy a mandar Yo ni un virus No se preocupe No tenga miedo Cabal No tenga miedo Que no les mande Ningún virus No No Yo como Tenía abierto El otro Entonces Por eso Ya no le di Ok Ok Bien Don Melvin Ya tiene el archivo El RAR Ya Vale A esa Carpeta Le va a dar Clic derecho Y ahí Hay un botón Que dice Extraer Todo Ya que no me quiere Compartir pantalla Y me tiene Adivinando Dice Clic derecho Y ahí dice Extraer Todo A mí me parece Extraer práctica Sesión 16 Va Dele ahí Ya Ya Vale Ahora La El archivo Que extrajo Dele Clic derecho Propiedades Y Marque Dele La opción Que dice Habilitar Vean Después Le da Aceptar Ya Tengo Compartir La pantalla Porque Todo Que me está Diciendo No aparece Esto Me aparece Adivinando Y dónde Está Que se hizo Aquí Va Prenda Arriba Ya está Con la pantalla Don Melvin Ya Ahí Se la mantiene Por whatsapp A la pucha Que yo Esperándolo Aquí Ya Ya ven Ya ven No soy yo Me tiene ahí Adivinando Ok Eduardo La pantalla Javier Ay déjelo Si a ver Que está Haciendo Y pues No lo Deja Porque No me Preocupen Yo No veo La La Si No con La Compu Está Bueno Pues Carmen Vaya Ahí Donde Dice Este archivo Proviene De otro Equipo Y podría Bloquearse Para ayudar A proteger Este equipo Marque La opción De Bloquear Ya Lo Hice Vaya Ahora Dele Aceptar Ahora Ábralo Y me Parece Lo Mismo El Que Es lo Mismo Todo El Archivo Normal Oja 1 Y Oja 2 Claro Pero Ya le Dio Click Donde Dijimos Ahí En Visual Basic Aquí Capaz Que Ni Lo Ha He Y Estamos Aquí Ajá En la Ficha Programador Visual Basic Por eso Es bien Importante Cuando uno No se Conecta Entrar Y ver La sesión Para poder Estar un Poco En sintonía Que Que Ahorita Va Y Cuando Le Dio En Visual Basic Le Apareció Esa Información No Aparece En Dos Pantallas Dos Pantallas Si Si Habla De Temperatura Conversor De Temperatura Aparece Pues Si Es El Formulario Esto Ajá Ajá Y Ahí En ese Conversor De Temperatura Le Doble Click En El Botón Que Dice Compartir Y Le Tiene Que Aparecer Esto Ya Gracias O sea Que Ni Había Llegado A Este Punto Pues Decía Que No Le Aparecía Que Barbaridad Don Melvin Que Barbaridad Vaya Pues Ahora Ya Lo Tenemos Todos Si O No Bien Ahora Vemos Que Cuando Usted Lo Ejecuta Le Carga Este Cuadro Si Póngale Allí Alguna Temperatura Cualquiera Cualquiera Para Ver Qué Resultado Nos Da 35 35 Món De Fahrenheit Si Le Pon 35 Si Ponemos 35 Grados Celsius Convertir Nos Da 95 Grados Fahrenheit Si 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 Nosotros Le Ponemos Acá 80 Y Estos Son Fahrenheit Al Convertirlos Mire 26.666 Hasta Todo Lo Demás Ok Ahora Bien Necesitamos Que Nos Muestre Todos Esos Decimales O Nos Podríamos Quedar Solo Con Dos Nos Podríamos Quedar Con Dos Entonces Le Vamos A Hacer Un Cambio Al Código Para Que Solo Muestre Dos Decimales Entonces Damos Clic Acá En Aceptar Cerramos Tengo Que Hacerle Un Respondo A Mi Máquina Miren No Tengo Memoria Memoria Insuficiente Pobrecita Bien Entonces Le Vamos A Doble Clic Al Botón Acá Vamos A Entrar En Esta Parte Y Aquí Es Donde Vamos A Hacer El Cambio Busque Acá Ya estamos Ahí ¿Qué fue Mari? ¿Qué Aparte Lo vamos A ubicar Aquí Ya lo Vio Acá Ok Entonces Antes De Temperatura Nosotros Vamos A Escribir Lo Siguiente Format Paréntesis De Apertura Después De La Variable Temperatura Vamos A Poner Coma Abrimos Comilla Doble Y Vamos A Hacer Así Miren Numeral Coma Numeral Numeral 0.00 Cerramos Las Comillas Y El Paréntesis Esto Es Lo Que Va A Agregar Mire Entre La Palabra Message Boss Y La I Eso Es Lo Que Va Escribir Format Sí Format Con F Mayúscula A notices And Gracias. ¿Ya lo tiene? No, todavía no. Ok, ok. Yo espero. Ya me ves. Muy bien. Lo mismo vamos a hacer en el. En la siguiente, en el Fahrenheit. Entonces, podemos venir, copiar esta información y sobreescribirla aquí. Así. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, ahorita voy entrando. Ok. Ya le pongo asistencia. Malas costumbres, agarra. Primera vez que entro tarde. Por eso le digo, por eso le digo. No, puede. Ok. Ya lo tiene. Entonces, mire, si venimos a probar el código y acá le ponemos 95. Vamos a ver que eran Fahrenheit. Ah, no, era al revés. Eran Celsius. Convertir. Mire. O eran 35. ¿Cuánto habíamos puesto aquí? 60. No sabíamos. 80. Ah, 80. 80. Y era Fahrenheit, ¿verdad? Era Fahrenheit, sí. Ok. Ahí está, mire. Así nos resume la cantidad de decimales. Voy a regresar al código. Cuánto le dio 26.67. Ajá. Punto 67. Ahí está. Para que lo revise y corrija. Agrega. Gracias. No tiene. Ahí es donde está el tema de la temperatura para poner faras o Celsius, no me da, no sé qué pasa. ¿El qué? ¿A dónde? ¿Cómo? A la parte donde uno tiene la temperatura, en el conversor de temperatura. Ajá, aquí estoy en el código. ¿En cuál línea? Aquí, esta. No, esa la tengo bien. Ajá, ¿y entonces? Pero ya cuando está el cuadrito donde uno coloca la temperatura y para cambiar a Celsius, a paraje. Ajá, ahí, para cambiar a Celsius, no me da. Pero no le da el qué, esta acción. Hacer el cambio, hay esa opción de hacer el cambio. Pero sí, pero sí le dio clic en este botón. ¿Ah? No, no le he dado clic ahí. Y entonces, si no le da clic, es como que esté acá, y acá no hace nada. Aquí es donde ya funciona. Ahí, póngale cualquier temperatura y pruébelo. Ya, ya lo tengo. Ok. Ok. Bien, a los demás ya nos funcionó. Sí. Perfecto. Ahora, vengamos acá a Excel y vamos a ver hoy un poco de lo que estaba hablando la teoría con estos, con estas opciones. Acá tengo modo diseño, active modo diseño. Y luego, le vamos a ver clic acá donde dice insertar. ¿Cómo fue? ¿Puedes repetir eso, por favor? Ahí, en la ficha programador, modo diseño y después insertar. Ok. Y vamos a marcar controles, active X. Y va a buscar este que dice botón de comando, control active X. Lo encontró. Le va a aparecer este cuadrito y usted da un clic. Y ahí le tiene que cargar ese botón. Conste, todavía no hemos hecho nada más que agregar el botoncito. ¿Cuál botoncito era ahí? Ese, el botón de comando acá. Control active X, botón de comando. Ya, sí. Ese. Ese. Y, el botón de comando acá. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Entonces, a este, mientras esté el modo diseño activado, nosotros podemos modificarlo. ¿Ok? Ok. Entonces, podemos venir acá y en el cuadro de nombre podemos cambiárselo. Por ejemplo, le vamos a poner cambiar hoja. Así. Ese será el nombre, cambiar hoja. No presione Enter todavía, hasta que yo le diga, mejor cambiémoslo. Vamos a poner CMV hoja 1. Así. CMV de Command Button. Ya vimos dónde estamos cambiando. Ok. Se presiona Enter. Y ahora, a esta parte. Sí, me venimos. Hoja 1. Hoja 1. Ahí está. Hoja 1. Ok. Ahí sí. Ok. Este tiene propiedades. Acá, dile clic en propiedades. Y le tiene que cargar este cuadro. ¿Sí? Cuando usted le da clic aquí en propiedades, aparece este cuadro. ¿Sí? Sí. Bien. Aquí en el Caption le vamos a poner hoja 1. ¿Ya le escribió? Sí. Sí. Bien. Entonces, podemos cerrar este. Y luego, acá otra vez, clic derecho. Y le vamos a dar donde dice, ver código. Sobre el mismo cuadro, clic derecho, ver código. Y ya estamos. Bien. Entonces, le carga esa opción. ¿Sí? Acá. Bien. Aquí dice que cuando usted le dé clic al botón hoja 1, va a realizar la siguiente acción. Vamos a llamar a la hoja de cálculo. Vamos a poner, entre comillas, el nombre de la hoja. Así. Punto select. ¿Lo tiene? Sí. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Entonces, con esto, guardemos acá los cambios. Y si nos vamos a Excel, quitamos el modo diseño. Lo lleva a la hoja 1, sin los mensajes que a mí me da, ¿verdad? Hace esa acción, ¿sí? Cuando usted le da clic acá, al botón hoja 1. Sí. Perfecto. O a alguien no le funciona. Si usted quiere mover de lugar su botón, tiene que darle acá donde dice modo diseño, porque si no activa esa opción, lo que va a pasar es que va a ejecutar la macro. Ok. Pues si yo lo desactivo, mire. Ay, Dios. Acá está mi Eva a la hoja 1. Entonces, repitiendo acá en el código, vamos a agregarle un comentario para que sepamos lo que hace. Al presionar el botón, se mueve hacia la hoja indicada. Y en este caso es la hoja 1, ¿verdad? Si yo tuviera n hojas y tuvieran un nombre en específico, pues tenemos que poner ese nombre para que funcione. Ok. Sí. Acá va, ¿verdad? Hoja. Y lo lleva hacia la hoja 1. ¿Es correcto? Ya lo probamos. Sí, solo que yo lo hice con hoja 1. No lo hice con hoja 1. Espera, espera, espera. Vladimir dice que lo hizo en la hoja 1 o en la hoja 2. No hay problema. Mari, ¿qué me decía usted? Lo mismo. No se llama esto en el visual basic, la programación, el botón, el comando. Sí, no, lo que lo estoy escribiendo. Al presionar el botón, se mueve hacia la hoja 1. Eso había puesto. Ah, el código quiere ver. Ajá, el código. Ay, qué barbaridad. Ahí está. El presionar el botón se mueve hacia la hoja indicada. Reviso, revisa, revisa. Ay, pobrecita, me imagino y sufrirá. Hasta mañana. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Cuando ya lo tengan, me avisan. Gracias. Gracias. Y. 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 Ya ha funcionado, le he dado error. Por favor, cuéntenme. ¿Qué le dice? No le dice nada, como así. Al terminar de escribir el código, vamos a presionar qué, hoy vamos a hacer qué. ¿Cómo, cómo? Al terminar de escribir el código, ahí vamos a ahorita. Ajá, ¿ya escribió todo esto? Sí. Vaya, guárdale los cambios. Va a Excel y ejecútelo. Dele clic al botón y lo tiene que mover hacia la hoja. Se me cerró Excel. Va, ok. Muy llano. ¿Sí le funcionó? Sí. Ok. Vuelvanlo a cargar si se le cerró. No apretemos la crucita roja. ¿Cuál crucita roja? Por eso sí es Excel. Y coñe en él. Chuy murvanlo a cargar si se le cerró. No. Bien, alguien le da diferente. Pero es que no es que va a ser un cambio, hija. Cuando usted le dé clic a hoja 1, tiene que moverla hacia la hoja 1. Esa es la acción que debe ver. Revise, revise. Y si no, pues ya sabe la historia. Compártame pantalla. Lo demás. Y entonces... Y entonces... ¿Qué les puedo ayudar? ¿Por qué no nos funcionó? ¿Hay alguna modificación? ¿Me quiere compartir su pantalla? Cuéntame. Voy a dejar yo de compartir. Bueno, dele. Compártame. Vamos a chequear. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Espera. Pero lo que pasa es que está en la misma hoja 1. No va a hacer. Lo que puede hacer es... Regrese a la hoja 1 y hagámoslo al contrario. Dele clic ahí en el botoncito. Pero primero, vaya a programador. Ficha programador. Ahí. Imagino que la barrita le hace atraso. Programador. Pero la puede mover para abajo un ratito si quiere. Bueno. Ahí póngale modo diseño. Ahora, dele clic derecho. Ver código. Entonces, ahí, en lugar de hoja 1, póngale hoja 2. Uy. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahí está. Acá, donde dice cheque, paréntesis, doble comilla. Ahí dice hoja 1. Póngale hoja 2. Ajá. Ok. Guarde los cambios. Ahora, vaya a Excel. Excelito. Ajá. Vale. Regrese a la hoja 1. Ahora, a ese, dele clic derecho. Uh, espérenme. Ya le funcionó, pero regrese a la hoja 1. De nuevo en programador. No, espérenme, espérenme. Programador. Modo diseño. Y ahí cambiémosle, ¿verdad? Que nos lleva a la hoja 2. Póngale ahí. Clic derecho. No. Espérenme. Regrese, regrese. No, ahí, ahí no. No, ahí no, ahí no. No. Regrese. Ok. Vaya a Excel. Y acá en este, clic derecho. Otra vez, clic derecho. No, derecho. Está de malosa. Sobre el botón. Sobre el botón, clic derecho. Ahí, clic derecho. Ahí se aparece. Le aparece eso porque cuando dé el clic derecho, mueve el mouse. No mueve el mouse. Póngase ahí, clic derecho. No. Otra vez. Escape. Vale. Clic derecho. Lo mismo. Presión escape. No necesita. No, espérenme. Presión escape primero. Presión escape. Vale. Ahora, no. Ahí quédese. Sobre el botón. Ahí. Ahora, sin mover el mouse ni nada, solo presiona el clic derecho. Ah, no se puede ver nada. ¿Cómo? No, el clic derecho es el otro. Sí. El, 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 el que casi no ocupamos. Claro, no da nada. Vale. Quiero ver. Dele ahí arriba donde dice formato de forma. Quiero ver qué opciones nos da. No, pues no. Regresa el programador. Vale. Este, dele otra vez al botón. ¿Va? Sí, dele de nuevo. Vale. Ahora, en el, en la computadora hay un botoncito que parece un menú. Presione ese. En la computadora. Sí, en el teclado. Sí, en el teclado. Le voy a, a mandar una imagen. Para que vea cuál es. Quiero ver, ahorita se lo pongo. Esta es otra forma del clic derecho. Para que lo tenga ahí. Va. Vea. 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 Ya vio la imagen. En WhatsApp se la puse. Sí, a la vía la estoy buscando, pero. Si no está así a la vista, está en otra tecla, junto con otra, por ejemplo, en mi laptop. Yo tengo que presionar. A la parte del control, creo que está acá, hermano. Ajá. Control. Ajá, por ahí me aparece a mí, a mí, es mi máquina. Sí. Ya la probó. Vea que sí le da el menú. Sí. Ok. Y así aparece en mi computadora. Así que, este, presione ese botón para que le pueda funcionar. Porque el problema es que cuando usted presiona el clic derecho y mueve el botón, ahí es donde le aparece el menú corto de copiar, mover y eso. Va, ahí está, ¿eh? Dele ahí donde dice propiedades. Ajá. Y ahí donde dice caption, cámbiale a la hoja 2. Y si quiere, le cambie el nombre de una vez, ahí arriba, combo hoja 2. Ajá. Póngale el 2. Sí. Lo demás lo iba a dejar. Sí. Solo iba a cambiar el 1 por el 2. Y ahora, escríbalo. J, A, y el número 2. Que diga hoja 2. Ok. Ya lo, no, no lo ha cambiado. No, a ver. Ahí arriba en el name, terminé de escribirlo, hoja 2. Ahí le falta la J, la A y un número 2. J, hoja. J. Hombre, si ya estoy durmiando medio horita. Sí, ya veo. Ya veo, ya veo. Va, y presione Enter para que quede ahí la información registrada. Ahora, cierre ese. Ajá. Ahora, déle clic derecho al botón. Déle. Ay, vamos a lo mismo. Marca el otro. El menú. No, el menú. Ya está. ¿Cómo dice? El menú, el menú, el que le enseñé con la tecla. Sí, con ese, pero ¿verdad? No, ahí está moviendo el menú, con el teclado. Ajá. Va, ahora déle ver código. Va a tener que copiar lo de arriba, desde donde está todo el texto verde, hasta donde dice punto select. Cópialo. Córtelo, mejor dicho. Desde ahí hasta el punto select. ¿Verdad? Sí, cortar. Ahí están las tijeritas. ¿Eso? Sí, déle clic ahí. Ahora, vaya al otro, al de abajo. Ahí. Y déle pegar. El folder café con las paginitas que está ahí. A la par de los binoculares. Ahí. Ajá. Y lo de arriba lo puede borrar. ¿Todo esto de acá? Sí, todo eso. Bórrelo. Vale. Bórrelo. Ahora, guarde los cambios. Vaya a Excel. Ok. Ok. Ahora, déle ahí en programador. Quítele el modo diseño. Ok. Ahora, déle clic al botón. Va. Ahí lo lleva en la hoja 2. Ok. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá. Mañana vamos a continuar con la parte de la programación. Vamos a hacer otros botoncitos y vamos a empezar a crear un nuevo formulario. Ok. 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 Pues pasen feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao.